Los compañeros de Alianza me han pedido porque llegué y hicieron las palabras. ¿Puedes hacer una relación? Sí, señor. Yo vivo frente a la fórmula, ¿sabías vos? La calle... No quiero nombrar a nadie porque toda la gente que está ahí, que quiero mucho, que estuvimos vinculados con mucha gente que está acá en algunas cosas. Quédense tranquilo que la mayoría es legal. Algunas capaz que no. Omar, decir a Carlitos también, ¿no es que pase? Carlitos, vení. Por Carlitos, vi en carnaval. Carlitos, cayó. ¿Puiste hablar cuando volvó a vivir en carnaval, no? ¿Puiste? Dafa. No, no, un honor que esté. No podía faltar. No podía faltar para saludarte, Omar. Bueno, con todo respeto, policía presente para hacer la jefatura. Por la cantidad de carnaval que tenés, digo. Bueno, me perdí. No, te quiero interrumpir, pero... Bueno, por favor. Es obvio, aunque a Carlitos, que ahora es el presidente nuevo del frente... Hoy y a esta noche, ¿podés hablar todo? No, no, no. No, pero ese es corto porque la gente... Y al doctor de León... Pero es obvio que el Partido Nacional de San José es como el de Barcelona. No le da nada. Entonces yo dije... A nivel parlamentar. Dije, voy a aprovechar para el banque. Puedo hacer un... Ustedes lo saben, creo. Un día... Perdóname, ya te escucho. No, pero tiene que ver con el Partido Nacional. Con uno que fue en Internet de 4 y noche. Yo iba... Iba en el auto rumbo a camión 4 del mediodía. Esto ya lo hemos dicho. ¿No? Y en el semáforo... Yo soy muy chambó todavía para el Dama todavía hace... Pero es en Rondó y Galicia, ¿podés ser? Al lado de... A una cuadra de arte. Nos quedamos juntos. Yo en el auto mío y al lado de otra, si me pinta. Baja el medio y me saluda. Y le digo... Dice, Omar, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda esa repugia barba? Vieron cómo le pusieron a su internet. Sí. El internet era Juan. Le digo, ¿cómo le pusieron? La Virgen María, ¿por qué hace lo que quiere con eso? Sí. ¿Cómo le pusieron? Muy bien. Muy bien. Como decía, me decía, me decía que hoy es tu noche, personalmente pensaba ahora y recordaba la colegiada en aquella bicicleta en aquella bicicleta, también los primeros cumpleaños que vivimos. Y con esto quiero decir que ya desde muy pequeño entendíamos que era una figura diferente de San José popular. Mientras hablaba, mientras hablaba, me recordaba de eso, creo que había sido una frase que también me parece que te cabe mucho y creo que nos ha enseñado a la sociedad. Esa frase que dijo el principito en su libro y que es tan clara para mí y que me parece que te cabe muchísimo y que lo esencial es... No, 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 no.